En cambio, sí habrá servicio de trenes, habrán de correr los servicios en forma normal, porque los gremios consiguieron finalmente la escala salarial que estaban pretendiendo. Más o menos 15.45 me avisaron de Buenos Aires, la parte operativa, que se levantó el paro. ¿Por qué? ¿Cuál fue la decisión que se tomó? ¿A raíz de qué cuestiones? No tengo idea, porque era para lo de la fraternidad, ¿no es cierto? Entonces, pedían un 32% de aumento, no sé cómo habrán llegado al arreglo. ¿Le dieron alguna información, algún detalle de cómo se resolvió esta situación? No, no, no tengo ninguna información, lo digo así, tengo que sacar el tren esta noche en su horario, y ellos sacan el tren en su horario de allá de Buenos Aires. ¿Cuál era la medida que se había planteado? 24 horas, de la 0 hora de miércoles hasta la 0 hora del jueves. ¿Y por qué era? Pedían aumento de sueldo la parte de la fraternidad. ¿Esto afectaba a nivel nacional? Sí, sí, era a nivel nacional, sí. Yo de acuerdo a lo que he visto en informaciones, en boletines oficiales, que sí, que se llegó a un acuerdo con la fraternidad. Ellos solicitaban un 32% y las paritarias a 12 meses. ¿Era un paro normal? ¿Se gestó de manera un poco extraña? ¿Cómo lo vivió usted desde la experiencia que tiene? Ya este paro se venía programando ya la semana pasada, estuvieron reunidos, no llegaron a un acuerdo, quedaron en renuncio y se reunieron hoy y arreglaron. Por lo visto no era muy complicado. ¿Va a tener un impacto, me imagino, negativo para todos aquellos que utilizan los trenes frecuentemente? Sí, sí, porque se está viajando muchos pasajeros en estos trenes, una por el precio que tienen y que es muy barato, muy social. ¿Acá en Bahía Blanca se iba a notar el impacto en caso de que se produjera una medida de esas con la migración? No, no, porque ya habíamos visado, ya la gente sabía, entonces la venta estaba cortada, lo anticipado ya no se había vendido, entonces no había prácticamente venta. El tren sale normalmente, 19.40, como está en su horario.